Domingo 20 de mayo, último día de Escopuerto 2007, estamos entrevistando al intendente Drey Grandis, el gran autor, el gran exitoso de esta muestra. Intendente, su opinión, su balance de esta Escopuerto 2007. Creo que el éxito se lo debemos a todos los que han trabajado, ¿no? Uno ha sido parte también de esta organización y bueno, el balance es totalmente positivo si vos ves, con este tiempo hermoso que ha acompañado, cómo se ha venido la familia, la gente a pasar el día, a conocer, a ver la exposición, a tomar mate, a pasar un día en familia que era también el objetivo que queríamos lograr nosotros, ¿no? Que la familia esté presente aquí en esta Escopuerto San Martín. Por lo que vemos, miles de personas, un éxito tremendo, la cantidad de público que hay hoy y lo que ha venido durante los días de la Escopuerto. Sí, en verdad, muchísima, muchísima gente. Lo lindo que la región ha estado aquí presente. Eso es el objetivo que tenemos, que nuestra región esté representada aquí en Puerto San Martín. Y bueno, creo que lo estamos logrando. Yo te decía en otras notas que debíamos ir paso a paso, pero los pasos firmes, no ligeros, debía ser regional esto. Bueno, veremos si en el futuro se puede hacer provincial y nacional. Pero hoy el objetivo es que sea regional y hoy la región ha estado aquí presente en Puerto San Martín. Usted dice humildemente paso a paso, pero esta edición ha crecido más del 100% con respecto a la primera del 2006. Sí, haremos los balances, pero ya estimamos que creció más del 100% de lo que fue el año pasado, que fue la primera, esta es la segunda. Y bueno, con este marco de público te da gana para seguir trabajando. Ojalá la comisión que tanto ha trabajado y ha trabajado a Donoren, a la cual felicito por estar con la camiseta de nuestra ciudad, ojalá se motive, nosotros debemos poner todos los aportes para que Puerto San Martín estén en el lugar que corresponde. La mayoría de las veces que lo hemos escuchado en el escenario, anoche durante la elección de la reina, se la pasó agradeciendo a las reinas, a su equipo, al público, a los expositores. Sí, creo que hay que ser un agradecido en la vida. Uno ya es un agradecido y creo que en esta vida estoy más que bien pago por todo lo que me ha pasado. Por eso vivo agradeciendo, ¿no? Vivo agradeciéndole y fundamentalmente en el trabajo a todos mis colaboradores, pero a la vida agradecerle por los momentos que me ha hecho vivir, que me ha hecho pasar y que son... no tenés palabras para agradecerlo cuando vos querés tanto en una ciudad con mucho amor y pasión, no te quedan palabras para agradecer y por eso soy un agradecido de la vida. ¿Y ya estarán planeando la edición 2008 de la Escopuerto? Y en la mente siempre está, ¿no? Bueno, la idea era hacerlo cada dos años, pero esto es como que te motiva para seguirlo haciéndolo todos los años. Bueno, nos sentaremos, haremos los balances, hablaremos con la Cámara que también nos apoya, la Cámara de Comercio e Industria de la Ciudad de San Lorenzo, de Puerto San Martín, y bueno, si ellos están de acuerdo lo haremos el año que viene y si no pasaremos al 2009 como quizás habíamos planteado. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias a ustedes y a sanlorensino.com que han estado con nosotros en toda esta feria. Un agradecimiento muy grande a ustedes. Gracias. Gracias.